Hola amigos, me encuentro aquí en el restaurante Eólico, un lugar muy especial para visitar, donde puedes tomar café, un pastel, comida, así que acompáñenme a ver cómo es este lugar. Miren esta belleza de mirador que hay aquí en el restaurante Eólico, una belleza, donde puedes encontrar un lugar especial para tomarte fotos como un corazón, por allá está lo que es el Valle del Catamayo, Tambo. Como ven aquí en el restaurante Eólico, hay este hermoso lugar, este corazón, donde puedes tomarte fotografías, videos y con la vista super, super del Valle del Catamayo. Sin lugar a duda, una belleza de restaurante Eólico, donde puedes encontrar variedad de comida y una vista espectacular. Les recomiendo este lugar, con dos áreas super grandes para comer, variedad de delicias, cafetería, así que ya saben, invitados a conocer este hermoso lugar. Est'dais las hermosas de la Holocaust. Est'dais. Gracias por ver el video.